Alucá la mano si te gusta marihuana Alucá la mano si te gusta marihuana Alucá la mano si te gusta marihuana En tu paella, tu paella de la fecha Me llamo marihuana de la fecha La banderismo es el sistema Pumar marihuana es el sistema Alucá la mano si te gusta marihuana 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 ¡Pero ya tomar el brazo! ¡Ese! ¡Siga más, dale! ¡Siga! ¡Siga! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!